No, acá no te dije deja Si si, mira, es que estoy pa'l otro lado Ojalá, no existe, pero bueno, ojalá Si no, ojalá es un té Oye, la diferencia de uno que tiene una mujer cuando se va a casar, ¿como da la noticia que se va a casar? Una mujer, ¿qué hace? Invita a sus amigas a una cena en un restaurante uno tiene una última cena de puras amigas Llega, enseña al niño, el que le diste porque no vas a comer ese ya está mordido Mujer chislada, llega, y salta y enseña y las amigas doblan ¡Huey, te mamaste! Todo grupo de amigas, la envidiosa que no van a opinar ¡Pinche perro! Y tenemos la putilla en la que le canta y dice, ay, que bueno, por qué haces, vengan con el chiquedote, si está compadre Como hombre, ¿qué hacemos? Y está toda la raza ¡Eh! ¡Les quiero decir algo! ¡Que hola! ¡Ya que sale un segundo tiempo! ¿Qué chiquedote quieres? ¿Vamos a casar? ¡Está embarazada! ¿Vamos? ¿Para qué te casas? ¡Estás embarazada! ¡Estás embarazada! ¡Estás embarazada! ¡Estás embarazada! ¡Estás bien pendejo! ¿Te casas tu vieja? ¿No te vas a crecer con nosotros? ¿De perder 5 años? ¿Sabes por qué? Y yo no, ¿por qué? ¡Por pendejo, güey! Y sí, güey, oye, porque actualmente todas las mujeres mandan en las relaciones, eso es una realidad, todas las mujeres mandan, esto lo dicen una vez que puros hombres, un tía, un padre, un güey, ya me lo pedo, y dice, ¿eh? A mí, a mí mi vieja no lo manda, y compareces a este que yo le vendí su cover y se dice, ¿no? Dando cagados, pero bueno, demuestra que tú mandas en tu relación, apárate tu celular, y el güey, es que es el delcalde, güey. La paga un pontejo, entre todas las paga un celular, seis minutos y deja la puerta, ¡que quiere el pontejo! ¡Oye, ¡venencia! ¡Pues es el pinto! Cámonos... Nunca jugaron de niños, la que tuprabas en una casa y si iba corriendo. A mi me dejo me gustan. Sí, yo tengo juguetes, chicas... Siempre estaba... ¡Va, vete atrás, no, tenés miedo, güey! Bueno, pero tú me acompañas, ¿sabes? Y desde el tuprado no te daba si llega el otro vuelo a la esquina. Porque estaba el bajón que compraba Y ahí se quedaba Tenemos el amigo pendejo Todos tenemos un amigo pendejo De que se quede pensando ¿Pero es mío o no? ¡Eres tú, pendejo! Ese amigo pendejo Para que lo ubiquen normalmente Es el amigo pendejo Es el administrador del grupo de WhatsApp De que se lo puede repetir Ah, le dios muchas gracias ¿Qué le repito? El platillo porque te quedo hambre Este, ya que me llamó Pero Sí, bueno, tal Pues ya, se la chingó el vato ¿Qué es lo más raro que han metido De tomar al cine? No, así El amigo pendejo Para que lo ubiquen Lo más raro que han metido de tomar al cine Eso es lo que se dice Ah, ya lo entendió, que sí A ver, otra vez A mí me pendejo el que va a estar No, mames de que uno Que está tomando de ella Oigan, acabo de descubrir algo Muy cabrón Ahí va hombres Yo me atrevo a decir Que ningún hombre En esta sala Tiene salida de este pedo Hablando de los grupos de WhatsApp Las mujeres Hacen un grupo de WhatsApp Como de 20 amigas Que normalmente uno tiene Un hermano que mete Plátanos al cine Pero eso no hace pedo El problema es de que Esas 20 amigas Hacen otro grupo Con cinco Para hablar De otro grupo Oye, ya viste Te puse esta pendeja A mí te dibujaste Y se marran Y le queda la ropa Y si se hace No creo que es la propiedad Y no, se la va No, se le ha hecho Un aparte de chile Esas 20 amigas Esas 20 amigas Esas 20 amigas No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no El amigo pendejo Bueno Este Ah, sí Sí No quiere venir mañana Ya con madre Bueno Vamos a cambiar rutina Este No 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 Oye Oye El amigo pendejo Lo que tengo Sí que está aquí Vení Ah, no Sí Este Una barraquita No 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 El amigo pendejo Este Señora Poca atención ¿Qué? 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 Total, la vida es un pedejo es que lo mandaba a cifrar, pero la vida estaba pedejo, porque no sabía que tenía que correr tiraba y ahí se quedó ¿Sabes la final que quedaba? ¿Por qué aquí vas? ¿Qué? ¿Tenía que correr? A mí se fue Oye, teníamos la clásica tiendita, no la de la esquina la vallación de cuadra, adentro de la sala ahí estaba la tiendita que nos va a decir a una señora que todos conocemos como la señora de la tienda así se llama ¿Tú le vas a imponer a una tienda? ¿A la señora de la tienda? ¿Dónde? ¡Lanzado hueco los plátanos! La señora de la tienda, así se llama, en su credencial de lector la señora de la tienda Llevo a la tienda, señora, con la tienda 8 pesos, con la de la tienda, con la de la coca y dos chiquis no hay feria y otro igual, con la tienda 8 pesos, con la de la tienda, con la de la coca y dos chiquis y dos chiquis ¿Quieres comer? ¿No hay feria? ¿Se te mueren los chiquis? Y todos los días, en vez de feria chiquis, por ejemplo, le daba un chiquis chingón un trailer, un balón ¿No? Era un chiquillo medio... pero un día, tal vez, si ya no sabía nada ¿Cómo se llama chiquis? El Yucatán ¿No? ¿No? No, es que es un tío, güey, es un tío No, Karen, Karen, que me ha hecho un pichichichicle de tus tiempos, ¿Va? ¿Se acuerdan de ese chiquis? Oye, pichichichicle de la polero, ¿Ah, güey? ¿No? Oye, el señor nos platica que él tenía que robar cuando había cabrón, cuando él era mi niño pero que ni... y manejaba ni un pedante ah, ¿Tú jugabas? ¿Tú jugabas? ¿Tú jugabas? ¿Tú jugabas? Oye, el señor jugaba con un animal que se llamaba Mañat que lo grababa con un inguito, güey, ¿verdad? ¿Usted se las sale todas? hasta parece que ya vino cabrón el animal es mayante que lo barras con grito y lo sacabas a pasear pero no quedas en el piso volando en sus tiempos en sus tiempos no se pasean a ser mayante en nuestros tiempos todo pasea a ser mayante lo parecí oye y si trae plantas no le das un beso el ciclo cales un chiquillo que lo mordé a dos veces y no sabía nada pero nada más que yo no lo podía tirar porque era un lujo el chicle yo lo que hacía era agarraba el azucarero y le seguía dando oye es que yo fui muy jodido de niño fui muy pobre ¿qué tal puede estar todo en la casa? pasaba tremendo de la basura la basura mi mamá déjalo con bolsas a ver qué les sacaba un día va llegando a mi papá con un zapato le digo papá ¿por qué viene con un zapato? dice no sé me lo encontré ya tengo un pordido y a pesar de ser pobre le va a ir siempre positiva le digo positivo me sirven a todos cuatro días sin tragar pero positivo un día voy llegando a la casa mi papá viene a hacerme su cuarto lo veo le digo mamá mi papá está bien enfermo algo positivo bueno ¿cuál es tu papá? y si tú ya viste dudas de ver que mi papá era negro y yo me ponía un buenado y el calor y no le llevo o sea y me levantan los dedos oye 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 cabrón ¿qué tal? me ha hecho estar todo en la casa y mi mamá ya yo le reclamaba me quería tratar a la escuela sin zapatos le dije mamá no tengo zapatos no veo en la escuela me dijo positivo me compro una latita de pintura negra y le pintaba la pata de él pisa ficha piedra todo el písta le dije yo al otro día mamá no te haces no tengo talento no veo en la escuela me dijo positivo latita de pintura blanca y otra de chingada con la pintura negra me ponía una panomita y iba a ir mamá a la escuela y le dije no me sentí años que se rastra mamona que ya sabía que estaban pintados como caminados ¿no? ¿te aprieta o qué? pues está caliente el piso puñetas oye el 24 de diciembre en plena cena le reclamo a mi mamá le digo mamá ¿o qué? no tenemos nada no estamos bonitos ¿por qué serán tamales todas las navidades? ¿por qué será otra cosa? mi mamá el sentimiento no te das cuenta ¿verdad pendejo? los tamales son para que tengas un buquillo se volverá en la vinada pero los plótamo también oye no por eso por eso también cerramos tamales para tallar de hecho ya después hacíamos intercambio de tamales en la casa y en el refri poníamos una hoja con el nombre de cada quien y el tamal que querías ¿qué puedo que te tocara un tamal que no te guste y espérate un año que por favor mi hermana yo he hecho uno de queso y mi mamá no me llegaba no me ponía abajo panela o sea panela de bueno bueno mi hermana yo he hecho unos frijoles y yo abajo ¿de cuál saco? porque la verdad vamos a sacos diferentes negro, mayo oye ¿te pasa la señora de la tienda? chicle, chicle, chicle llega un día le junté a los chicles señora coca en lata ocho pesos chicle por chicle se me queda ok yo no esperé así o nada por eso yo tengo que ella le quiero tomar azúcar tanto que hice chicle también chicle j comparing dj normally la trompeta que va a sacar, ya tiene que estar afuera pero como apenas tenemos 10 años nosotros todavía no estamos ¿sí? todos cabrón rápido, bien mal este, bueno es una canción este voy a tocar una canción, ustedes me gritan una, la que sea, ya tengo que tocar me siento de las canciones la palma antes de uno que yo en el viaje a Macari de Álvaro este, oye si, oye, oye voy a tocar ustedes me gritan, a la que sea pero tiene que ser una película, alguna canción de película titana este pueden ser novenas también bueno, tres películas, tres películas titana, ¿tú una más? no, esta pasada ya participó, ¿verdad? ¿eh? el rey león la mamá la mamá compara la mamá soca oye oye hablando de películas a vos ya ha tocado una vez en tu vida que vas al cine y sales sales tan tan emocionado de ir al cine y no, perm California entonces, ¿qué?" no, Prébale no, que no, Prébale ¡Rare! Este, me están diciendo me están diciendo que todas las personas que quieran ahorita pedir una cerveza pídala o sea o sea, que la van a comprar pero pídala no te rías esa mamá ya dije la semana pasada oye, bueno, ¿qué película? sales emocionado a ver una película en el cine yo fui si eres hombre sales creyéndote el actor principal sales tan emocionado a ver una película que te crees el actor si eres hombre te crees la actriz si eres hombre y te crees la actriz hay pedos ahí pinche chica dalesa que tal a mi me tocó ver el carácter aquí en el cine me acuerdo que fui a ver carácter aquí y salí yo creyéndome dalesa me acuerdo que fui hasta los tacos y ya si no le dejaron que aquí ¿cuál va a estar en el cine tomada? fui a ver la película de de Rápido y Furioso la acabo de ir a ver al cine la que está ahorita la 28, 29 no sé cuál va a estar en la última pelota fue el chabón otra vez salí emocionado a ver Rápido y Furioso cuando salí pasándome todos los rojos del cine digo, le he echado a una taxista no, tampoco me hubo amor pero era una película que se llama Revanche hace como dos años era una película de un boxeador que al final mata a la esposa y luego la asesina o sea, la mata y luego la asesina digo, se puede arrever esto pero jamás se pega el pedo digamos que sería un paro más mío hace dos años película de moda en estas fechas 14 de febrero se estrenó la de 50 sombras de acuerdo que fui con mi vieja saludos a mi vieja que estaba oye no, pues ya se estrenó 50 sombras fuimos en la tarde porque en la noche pues ya yo tenía show salimos del cine me era emocionado de ver 50 sombras llegué a la casa y le he le amarré me duele mal y luego pues ya me fui a jalar no porque me sentaba bien cagada pero la culpa es de ello porque uno dice que se habla zurrando y me lo amarró a raíz de esa película me dijeron que miramos un chingo y traemos pedo y estaba y estaba pero sin ropa y de repente me dice échame que era una batida oye cuando le estás dando a una mujer que le das en el punto exacto en ese punto exacto que de puro pedo le tienes esto pasa en la vida activa de una mujer sexual de cada 5 o 10 años que le tienes pero para que te des cuenta el día que lo lograste normalmente la mujer si lo logras la mujer se acalabra y habla con un poco de alentro a mi me tocó ahí se me crema ahí se me crema ahí se me crema no 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 se me crema yo me la cachimpa oye no mal que he llegado a pensar que la mujer respira por allá abajo no mal y aparte acabo de ir a ver esto en día semana pasada y vi tu y la vieja se aventó a la alberca Y no se aventó así, güey. Se aventó así, güey. Le dije, ¿qué es así? Me tiré por allá. Vamos a entrar allá, güey, güey. Oye, ¿qué es lo que pasa? A raíz de esta película te digo, güey, déjame conmigo. ¿Y qué es lo batido? Tuvía caliente, güey, que vale más, güey. Le digo, ¿qué es lo batido? Llega más escanitas a la cocina. Y abro el rey y dije, no, no, no tiene, claro, no tiene. Sí me da mal. No había, güey. Improvisa, improvisa. Leche, mantequilla, huevos. Oye, me vi la mano, güey, ¿para qué la quieres, cabrón? Esta es la de Goro, güey. Llego. Le había tu tacrado batida. Ahí estaba enferma. Y otra vez. Le había... Uy, yo voy a llevarlo. Le hecha que me ve salsa de fresa. ¡Aaah! Es tu mareache, güey, chingada. Salsa de fresa. Y ahí me valió mal otra vez a Martina. Me valió mal y te digo, porque yo vivo en un tepas donde la cocina es compartida, güey. Y yo en pelotas ahí, chingada. Un vecino ya se va al cine con plátanos. ¡No, no, güey! Salsa de fresa. Salsa de fresa. En la licuadora le aventé cinco fresas, dos jalapeños y un tomate. Salsa de fresa. En más de mamá le aventé una manera. ¡Chingada, güey! Le voy a tomar salsa de fresa. Y ahí en Panamá la salsa, güey. Ya he prendido y antojado. La meté todo como post, güey. Tengo un chingada. Me voy a dejar plátano aunque yo me voy a dar un chingado. Ya creo madre, güey, lo que pasa ahí, te da hambre, te chinges uno. Me voy a bajos, pues te traes la crema, güey. O sea, para mí. Oye, en total. Me está fudo. He hecho una cocó rellada ahí. He hecho una canción, pendeja. Como que ya se hacía el celular y le puse la arbolilla. Echame chocolate de bebé Chocolate derretido El jefe de litro nunca falla Pero cuando copas las cosas no había Se metes solo por baile Siempre hay un pendejo en la familia Se acaba la leche y la guardas sola Se chica a los diegos Y los mete solos Ya, 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 ya con él Este huevo Este huevo, yo fui una novia ¿O qué? Todo tiene que estar latiendo ahí Oye, pues ya Chocolate derretido todavía Improvisa, improvisa A la mujer en los quintos Y un encendedor Dije hasta que se derrita A raíz de todo esto Yo estoy bien afectado Yo no puedo ir tranquilamente No, son, se ven Tengo un calcito Se me para Pero bueno, vamos a tocar la canción ¿Qué canción dijimos primero? ¿Tú me hiciste la canción? Titanic Este Vamos a tocar Bueno, fue la primera Rey de León fue la segunda Fue la primera Titanic ¿Vas a tocar Titanic? Este Se va a parecer mucho a la banda Se va a parecer mucho a la banda Pero si te imaginas Si se parece Ahí está, Titanic ¿Un solo de trompeta para calentar? Solo de trompeta Solo, solo, solo ¿Titana? ¡Aplausos! Y dale, gracias. Ahorita, ahorita tocamos más canciones porque mucha música aburre. ¿Han hecho otra canción? Oye, a vos les han tocado y a estas tiendas Saps, Costco, que son esas tiendas que veten todo de un chingo, ¿no? Veten todo de un chingo. Me dice, este güey está pegando el teclado. Hay que comprar uno nuevo. En Saps está bien barato. Tuvimos que comprar la caja con siete teclados. Oye, se me tocó la sandía. La caja con veinticinco teclados. Tuve que pagar flete para que le llegaran a la casa. Diez días después, hasta lo echando a perder. Y me voy a acabar con la Saps, tengo una mayonecilla. Una mayonecilla güey. La más chiquita era una cubeta, cabrón. Ya la ve, jamás le necesito noventa y cinco barras de panco a esta mamada. Y, güey, vas entrando a Saps, del lado derecho, y está la chavita que te pide la gracia, y te da un folleto. Que normalmente la chava esta se ríe como si gana, si ya gana con madre. Y gana el mínimo, güey, como si agüita. No, y es porque la empresa es inteligente, güey. Como la vieja gana el mínimo, le dan dos solas para comer. Entonces, en una hora come, en la otra hora llora, y ya sale de sol a la palabra. Ahí tengo una estadística muy chicona. Siempre que vayas a un McDonald's, de cualquier parte del mundo, fíjate. De cualquier parte del mundo, y estos son McDonald's, siempre vas a ver un güey traqueado. Siempre, no Cariunio, no Burger King, McDonald's. Siempre va a ver un güey trapeado. Bueno, porque trapea las lágrimas de los empleados. La empresa que trae pedos, H&B, trae problemas fuertes legales por la antigüedad de los empleados. Después se han visto los serillitos. Ya están bien grandes. Entonces, con 7 años le traen 80, cabrón. Ni quédanos, se trae 3 años jalando, güey. Echicón, que he hecho miles de trabajo. A la gente de la tercera edad le tocó en el chibi de clase real. Iba a estar viendo un señor de estos que conoció el serillito. Y el de Salma me dice, oye, ¿Tienes que me llaman de las formas? Y me dice, oye, ¿No quieres que toquete cada vez en tu show? Oye, no, no. Le dije, no, ya traigo es muy bueno. Sigues entrando ahí a Sam's del lado derecho. Ahora está en el área de computadoras y televisiones. Tienen normalmente la pantalla más grande y prendida. Como una cámara. Estuvo pasando y te ves la tele. Y te crees al entorno, Como la mamá le pone la tele. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No, no, no. Te quieres ver, te quieres ver. Y tu pendejera se quiere ver de frente. Y es que sale el pego y está como pendejo con la cámara, güey. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. A ver si vas a dar rápido, cabrón. Este ya me acompaña de bien, Carmen. Y desde lejos, de pasión, pasión. Y le va a la madre. Le regaña como estudiamos en la casa solo, güey. Ya le va a la madre. Entonces, de allá, con la boca. ¡Gordo! ¡Gordo! Que te digan bordo cuando no es... era romántico, cariñoso, ya te casas en gordo, ya se me metaba de malo es como si digo yo a ella, que pasó chichimera, campeón matabuaca, que te toque y a ella le va a dar, no, me tomas este calzón y esta bonito, usted queda, entonces tírenme, entonces tírenme se me empezó a medir en los pasillos, yo creo que era así como Superman arriba del pantalón algunas mujeres dicen que hay aquí, aquí es la cintura agarró el calzón y le metió el brazo, se miró a la cintura yo le veía el brazo y le veía la lonja, dije no malo donde me dio vergüenza fue mi suegra, agarró su calzón y le metió los dos brazos chico de vergüenza agarró el cuerpo, vete hijo, vamos a tragar la frontería ya saben de cuantos años pensamos, como se quejan cuando dan el sano soriano en la guarda papá 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 gal ¿Qué le dijo una uva verde a una uva morada? ¿Qué? Despierta, babosa. Despierta. ¡Espira, pendejo! O sea, un chiste y la caga, ¿sabes? ¿Tú estás enamorado, qué chica? ¿Qué le dijo? ¿Nos vemos? ¿Qué creen? Este... No, pues no te mames también. Oye, total, este viejito, agarra uvas, dijiste, ¿no quieres uvas? ¿De las que están dormidas? Jijito, agarra uvas, ¿no quieres de las que están bien pendejas? Venga, me cobran 100 pesos, no lo podemos hacer de pendejas. Jijito, agarra uvas. No, papá, yo en la casa, la casa no va a ver, no tengo como agarra uvas. Jijito, agarra uvas. Durando 95 y ya estaría en el carro y durando, voy a hacer la mamá. Y hasta te guardas el hueso para sembrarlo, ¿eh? Oye, bien grado de pensar que Sam's es un bufet gigante, cada pasillo te van a poder tragar. ¿Dejaban un tapo con chorizo? ¿Me lo chico? Aunque a los 20 minutos Sam's en toda la tienda...